No puedo creer que no me dé vergüenza salir así, también lo digo Morning, bienvenidos a un día conmigo Este vídeo, como he dicho ahora, va a ser un día conmigo No lo he empezado ahora cuando me levanto, me he levantado a las 8 y media, 9, ¿vale? Porque en verdad me he quedado luego en la cama hasta las 9 Porque estoy estudiando Y se me había olvidado por completo, son las 10 y media, creo Se me había olvidado total que hoy iba a grabar vlog, pero bueno, no os preocupéis El caso, tengo ahí a Chanel, que a la pobre todavía ni le he dado de comer ni la he sacado Es que ya os lo digo, me he levantado a zombie y digo, venga va, concéntrate que lo llevas fatal y vaya que sí Pero es que tampoco he avanzado demasiado ¿Qué os iba a decir? Sí, ahora estarán al caer mi hermana y mi madre, van a venir porque mi madre me tiene que... No sé si os acordáis por Instagram que os conté que ahí iba a ir la tele, ¿verdad? Entonces claro, el cable de antena tiene que pasar por ahí, por ahí y por ahí Porque es detrás del cabecero donde está la cosa esa cuadrada que va para enchufar la antena Que no sé cómo se llama Entonces claro, vamos a pasar el cable de antena por detrás del armario A ver si podemos para no retirarlo porque es que está toda la ropa dentro y no vamos a poder Y por eso tiene que venir a ayudar También va a venir porque yo le he dicho que quería que estuviese aquí ya que está en Madrid Porque a las 12, a las 12 o a las... no sé, antes de la 1 me ha dicho el perito del seguro que va a venir a casa No sé si os acordáis, también por Instagram os enseñé que tengo una humedad, una gotera tremenda en el techo del baño Y que de él me estaba creciendo un hongo, ¿vale? Os lo voy a enseñar Mira La gotera es esa, que bueno, obviamente la tiene que arreglar Pero ahí está nuestro querido amigo el hongo Que yo creo que ya está muerto porque está seco Pero aún así ha crecido ahí, ¿sabes? Yo no quiero tocarlo ni nada, para que lo vean Entonces pues nada, vienen a arreglarlo ahora Y eso, ahora voy a hacer café porque esta mañana he desayunado leche con cereales Porque cuando me recién levanto no me apetece café Lo que me apetece es cereales, leche calentita, ¿sabes? En plan así más relax Luego me vestiré porque, bueno, comeré, luego me visto Y luego iré a la biblioteca, no sé a qué hora Porque depende cuándo se vayan mi madre y mi hermana Pero iré a la biblioteca con mis amigas No sé si vamos a la Zambrano o no Creo que la Zambrano es mañana Y vamos a la biblioteca de nuestra facultad Ay, en fin Ya han venido mi madre y mi hermana, están subiendo Uy, 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 qué chula Uy, madre mía Sí, 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 vamos, vamos, vamos Sí, sácalo tú, anda Ya, se lo venía diciendo a Silvia No, no, ella Ya venía mi mami de sacar chanelilla Está ahí Y nos ha traído dos trocitos de una pastelería Que es un rosco casero Así que voy a soñar eso y el café Bueno, a desayunar Sí, que he desayunado He desayunado hace ya rato Pero bueno A un tentempié Y ahí está mi hermana Con otro trozo de rosco Y yo ahora tengo que ordenar todo esto Me he vestido tan bien Porque no quería que viniese el hombre del perito Y yo estaba en pijama Así que me he puesto un chándal Y ya está, voy a ordenar Ya ha venido el perito Yo creo que va a ser el problema Del calentador del termo que tengo Porque está justo donde la gotera Es muy difícil que no sea eso Pero aún así Dice que va a mandar a un fontanero Que me tienen que avisar el día que venga Así que nada Una cita menos Un compromiso menos ya Al menos Hasta que me avisen del fontanero Ahí está mi madre cosiéndome un abrigo que rompí Y aquí está mi señora sister Que ya está muy bien La gente me pregunta por ti ¿Sí? ¿Sí? Pues sí, ya está bien Ahora os tengo que ir sin sujetador Así con las largas Pero bueno Ella os hará el vídeo de todo Y lo veréis en su blog Y nada Está haciendo cositas aquí Con mi impresora Y yo pues nada Me arreglaré un poco Antes de salir Pero vamos Que me comeré aquí Y eso Iba a comer con mis amigas En la facultad Pero con todo esto De que me llamaron Del cast Del perito Y eso pues al final No pude ir La mitad Es otro metro Cinco Que vamos ya Cinco metros Cinco de momento Hasta esta esquina Cinco metros Y ahora Es desde esa esquina Cinco Mami, mami, mami chula Mami, mami, mami Esta luce muy poco a favor De la parte de la de los ascensores Lo sé Así que nada Vamos a buscar ahora el cable Y una cosa ¿Cómo ponemos? Tenemos que comprar Una especie de pistola Para engancharnos En los zócalos, ¿no? Ya estamos en casa Y hemos hecho lo de la antena Con mi madre Y como nos han dado Las tantas aquí Hemos pedido Pizza del telepi Oli Ahí están Como si pues un teatro Y nada Eso Hemos pedido En mitad Cuatro kilos Que es mi favorita Y la otra Barbacoa cream Que a mi hermana le gusta Y ya está Vamos a comer Mi madre y mi hermana Se irán para casa Y yo saldré para la biblia Pero me Quedarán los pendientes Estas cosas Porque unos plan de ir Así a la biblioteca Bueno Me he cambiado De jersey solo Porque comiendo Me lo he manchado Como siempre Es ponerme una prenda blanca Y es saber que ¡Pum! Me lo he manchado Pero bueno El caso es que Me he puesto un jersey negro Y eso Y me voy a ir ahora A la biblioteca De mi facultad Voy a coger El cargador del móvil Me llevo el portatil También Y los apuntes De derecho De esta mañana Así que nada Que mañana ya sabe Mi madre Y es el último día Que Chanel y yo Estamos juntitas Pero me tengo que ir Así que nada Vamos Gracias por vernos Mi madre ¿Qué? Mi madre ¡Suscríbete! 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 salimos de la facultad de la biblioteca de noche son las 9 y aquí están la María, la Ana, la Roa chicas, saludad hola, que tal si, es haciendo vlog si y nada estamos aquí que tengo un hambre es viernes, es frío no, es sábado es viernes 22 martes, 23 viernes no, no se le damos de que día ha cerrado la facultad lunes 22 y viernes 26 a ver, 23 martes no, voy a mirar en el canal porque igual ya estoy en casa casi ahora ya veréis a Chanel cuando la, cuando abro la puerta se pone muy contenta siempre cuando llego bueno, cuando llega alguien, cuando ya deja de estar sola puchuchu hola, hola puchuchu joder joder, viene la orejilla para atrás ¿quiénes sois vosotros? ¿quiénes sois? mi amor, paseo una poquita madre, te como puchuchu te como, te como te como un chamuflete puchuchu bueno, es que hoy no estoy muy favorecida voy a prepararme algo de cena oh, vayad se ha caído una pila que las tengo guardadas aquí en una bolsa encima de la nevera para llevarlas a reciclar y se ha caído bueno, en el caso ¿qué me voy a preparar de cena? hoy remilgos me voy a terminar medio sándwich de un pedido que hice unas tiras de pollo también del pedido y me voy a comer un grab que me compré en la biblioteca para merendar y al final no me lo he comido para merendar y antes de que se ponga malo que es este plano es malo me lo voy a poner me lo voy a comer para para cenar ahora así que voy a prepararme el menú bueno, pues he aquí mi cena las tiras de pollo el medio sándwich que me sobró el grab que me compré esta tarde a la universidad y que no me lo comí agua estas son dos salsas que me venían con la de las tiras de pollo y voy a ver friends dos capítulos o si porque como duran poco si por favor mi huella gracias y ya está este pollo está aquí pero no no se puede no se puede mi amor te he dado pan le he dado ya como cuatro trozos de pan y eso que no debe comer por las noches porque le damos solo de comer por la mañana chanel ¿nos vamos a la calle? ¿nos vamos a la calle? hijo el niño por favor por favor chanelilla ¿nos vamos a la calle? ¿nos vamos a la calle? eres muy gordi nos vamos a la calle y como hay de noche te vamos a poner el abriguito mirad que abrigo más chulo bueno se lo voy a poner y ahora os lo enseño se lo compré el otro día en una tienda esta de perritos ¿te gusta? chanel ¿te gusta? ya sé por favor ponmelo y vámonos ya el último paseo quedamos juntas mañana ya se va con mi madre ya sabéis que la estoy cuidando y mañana ya se va en el tren con mami bonitito no voy a llevar la cámara porque no llevo bolso y no sabré dónde guardarla así que luego nos vemos chanel espéltalo oh ya venga venga voy a por él vamos es una cagada de mierda ve a por él vamos venga vamos venga chulo venga no quiero que le da miedo al archivador no sé por qué vamos venga ve a por él venga venga y se va corriendo chicas que se me había olvidado casi despedirme de vosotras estoy aquí viendo friends mientras me estoy desmaquillando son las 12 y nada he cenado he estado un poco pues por youtube y eso haciendo cosis viendo friends sobre todo y y nada tengo un sueño que me muero mañana se va mi mami y tengo que llevarle a chanel a la estación a a las 10 y cuarto de la mañana y luego me iré a la biblioteca comeré allí y estaré toda la tarde allí así que que vienes que bonita es mi vida el caso que me ha gustado mucho grabar este vídeo de un día conmigo para vosotras a lo mejor les resultó un poco aburrido pero ha sido muy real y con eso me quedo y el caso que nada espero que os haya gustado hasta que no acabe exámenes no habrá dos vídeos diarios intentaré que haya una a la semana al menos y nada que estoy que no conecto palabras en mi cerebro por eso estoy así de rara necesito dormir ya y bueno que os quiero mucho que muchas gracias por acompañarme un día más espero que hayáis pasado unas navidades muy buenas y un principio de rutina lo mejor posible y nada que nos vemos en el próximo vídeo y yo desde aquí os mando un besazo enorme chao buenas noches